Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo estoy aquí, tampoco me cuenta de Él, lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te entornen a esa luz. Y tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar. Y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar. Y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué, Sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón.